Sí, claro, y ahí también el Jao, Leo Rojas no lo veía hace tiempo, ¿no? Bueno, el Cheo, todos jugaron conmigo, Javier, todos. Y una alegría, hemos comenzado con las anécdotas, que no se pueden contar acá porque te cierran el canal, pero bacán, ¿no? Es bonito lo que ha hecho el Puma Carranza. Y vamos a hacer la agremiación del Universitario, y creo que es lindo, ¿no?, para apoyar al Universitario Deportes. Y ahora, hace tiempo, veo a Álvaro, veo a Paolo, pero imagínate, Javier Chirino, ¿cómo dices? Sí, claro, ¿no? Y van a venir más, y con esto van a venir todos los antiguos también, ¿no? Don Héctor, todos los que todavía estén por acá, ¿no? Y para ayudar a mucha gente que se olvidan de ellos, ¿no? Se olvidan de ellos, ¿no? Yo creo que la idea del Puma ha sido buenísima, va a haber muchos empresarios, acuérdate, que eso es lo que quieren, así que, bestial, bestial. Germán, ¿qué piensas de este tema, de esta letanía, que hemos estado conversando de los derechos de televisión, que la federación sigue amenazando, en el sentido de que los clubes que no arreglen con ellos los derechos de televisión podrían ser desafiliados? ¿Nos podríamos imaginar un campeonato sin Alianza y sin la U, solamente por citar dos equipos? Él juega a la, ¿cómo se llama?, a la estrategia de la mentira, ¿no es cierto?, a asustar, más o menos lo que hace el gobierno. Bueno, ¿te acuerdas que hablaron de la estrategia de la mentira? Él juega, sí. Vamos a ver, con dos dedos de frente. ¿Qué hace sin un campeonato sin la U y Cristal? O Alianza. O Alianza. ¿Tú crees que los de apuestas, los de la empresa de aviación, todo, va a apostar, va a meter plata? No, no va a apostar nadie. Nadie va a querer, encima ningún periodista va a querer trabajar para él. O sea, esto es puro bluff, no te preocupes. Ya te dije, y ya lo dijimos en acá, y los felicito a ustedes, ya nosotros vamos a sacarlo de ahí, vamos a sacarlo de ahí. Eso lo tenemos que hacer todos juntos y sacarlo de ahí, porque le está haciendo un daño al fútbol. Impresionante, ¿no? Impresionante. Incluso la agremiación Zafat ayer ha mandado un comunicado en el sentido de que ellos también ven inviable un campeonato sin sus agremiados que podrían ser excluidos del campeonato, ¿no? O sea, el gremio está muy unido. Y no cobrarían los jugadores, ¿no? Vamos a ver la selección. ¿Podrían jugar esos jugadores que están desafiliados? ¿Podrían jugar para la selección? No, no podrían. Entonces, ¿qué van a hacer todos esos jugadores? ¿Qué van a hacer la agremiación? ¿Qué van a hacer? Lo van a enjuiciar, a la hora que comienza a caerle todo el mundo, lo único que le va a caer a la FIFA es decirle, hoy, ¿sabes qué? Sal de ahí mejor y... Porque esto es un mal ejemplo para todo el mundo. O sea, para todo el mundo. Encima, los chilenos no son de televisión. O sea, ¿qué haces contratando a alguien para que te busque señal? Si ya la tienes acá y está pagando muy bien. O sea, los clubes son como el hijo de la federación. Y si tus hijos están felices, tú como padre tendrías que estar feliz. No, más bien jorobar la paciencia. Pero ya sabemos, pues, si... Este, revendió entradas, por favor. Ya con eso, ya está descalificado para todo, ¿no? Para todo. Continuamos con palabras de más exfutbolistas. Vamos con Eusebio Casuso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!